Unos 75 oficiales se requieren para brindar la seguridad en la unidad productiva del Ministerio de Justicia en Pérez Celedón. Sin embargo, solo se cuentan con 40 oficiales quienes trabajan en dos turnos, es decir, 20 por cada uno. Aunque no dan abasto para la seguridad de los 166 privados de libertad que están en esta unidad, hacen los mayores esfuerzos. No damos abasto, pero hacemos todo lo posible para poder solventar todas las necesidades que se generan acá en la unidad. Porque no es únicamente llevarlos a citas médicas, hay que acompañarlos en las partes educativas, hay que llevarlos a trabajar en los proyectos industriales, en los proyectos de construcción. Las personas que están trabajando en la unidad canina, por ejemplo, son residentes de acá, ¿verdad? Entonces, es una forma de enseñarlos a producir. Entonces, si ellos nos están ayudando con esa construcción, ahí se les paga un incentivo. Todos esos proyectos necesitan acompañamiento y nosotros se los tenemos que dar. Y ha sido un trabajo duro, con lo poco que tenemos, tratamos de abarcar todo y así seguiremos en adelante. En este lugar se trabaja en la seguridad dinámica, que apunta a una mejor comprensión de los reclusos y en la evaluación de los riesgos que pueden suponer, así como garantizar la seguridad y el orden, contribuir a la rehabilitación y preparación para la liberación. Al ser esto una unidad más abierta, entonces se trabaja de manera integral. Aquí trabajamos con lo que llamamos seguridad dinámica, ¿verdad? Es un concepto que se está implementando a nivel nacional, que es un concepto viejo, en realidad a nivel mundial, ¿verdad? Es un instrumento que maneja la policía en otros países como en Europa y en esos sitios. La idea es que la policía se integre al proceso de inserción que tiene la población residente de acá. La intención es dar acompañamiento y trabajar en la prevención. Nosotros pretendemos dar un acompañamiento más cercano a la población, no solo restrictivo, sino de tratar de detectar conflictos antes de que sucedan, ¿verdad? Situaciones personales que estén pasando a la población, acompañarlos en su proceso de educación y de formación, porque la idea que tenemos acá es que la persona salga con un instrumento para trabajar y integrarse de manera productiva a la sociedad una vez que egrese de acá. Entonces, trabajamos en conjunto con el personal técnico, ¿verdad? Con todos los programas que ellos llevan. Nosotros tratamos de respaldarlos internamente desde la parte policial para que no seamos una policía únicamente restrictiva, ¿verdad? Sino de acompañamiento incluso para la formación de ellos. Asimismo, por el perfil de población que está aquí, permite solventar más las necesidades. Esta unidad tiene un perfil de población más dirigido, es un perfil escogido, ¿verdad? Todas estas personas pasaron por un filtro para poder venir a esta unidad. Eso nos permite que nosotros trabajemos un poco más abiertos y podamos solventar un poco más las necesidades por el perfil de ellos. Y porque la población, gracias a Dios, nos ha estado ayudando mucho, ¿verdad? Entonces, ellos respetan, han sido muy respetuosos con las normas que se encuentran instaladas acá en la unidad. Y eso nos permite hacer un trabajo más fluido, más constante y un poco menos estresante, ¿verdad? Y nos permite acompañarlos un poco más. Entonces, este, y es cierto, el perfil de la población es más tranquilo, ¿verdad? Son personas que vienen con una intención y su intención es aprender un oficio y de esa forma poderse integrar de una manera más solvente a la sociedad. Los oficiales tienen que brindar seguridad en cada uno de los espacios donde estén los privados de libertad.